¡Gracias a Visa! 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 la subida de los precios neumáticos, la suba del combustible, lo cual lo tenemos en cuenta, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es un servicio público y que el bolsillo del vecino no ha subido el sueldo considerablemente como para tener un incremento como el del que se está hablando, así que habrá que hacer un análisis pormenorizado, digamos, el estudio de costo que ellos presentan, habrá que hacer un estudio de costo del municipio, en base a eso ellos presentan un estudio de costo y luego de eso hay que restarle a ese valor todo lo que son los subsidios nacionales, los subsidios provinciales y los subsidios municipales que tiene el transporte colectivo que como son los boletos estudiantiles, los boletos universitarios y en base a eso buscar una media, lo que sí creo, como te digo, inoportuno y me parece excesivo el monto, habrá que analizarlo y verlo las próximas semanas en el Consejo Liberante. El monto que ellos están planteando es de 192 pesos masivos. Bueno, por eso te digo, me parece totalmente, estamos hablando de una suba de más del 200%, totalmente diferente a la suba de sueldo que hemos tenido los tucumanos, por lo tanto, como te digo, la composición de la tarifa se compone a través de todos los subsidios, ese es sin subsidio lo que costaría, hay que ver con todos los subsidios en cuánto puede quedar el costo, lo que sí, como te digo, no veo en la brevedad un incremento de la tarifa por parte del Consejo Liberante. Se trata de... Vamos a estar con Marcelo Sánchez, vino una tras de otra. Así es. Bueno, había, hay un ítem en particular. Hay un ítem en particular en este periodo que ha ingresado en el Consejo Liberante, es que ellos están planteando también que se tenga en cuenta una revisión de los costos trimestralmente, o sea que, ¿qué mensaje nos deja esto? Claro, que en tres meses podría haber un nuevo pedido de incremento, seguramente, ante esta situación. Veremos qué es lo que sucede, cómo lo va a tratar primero la Comisión de Transporte, donde tiene que ir este pedido, y después debatir en el recinto y dar la cifra definitiva del cual va a ser el aumento. ¿Qué no va a pasar de 90 pesos? Calculamos, calculamos. Bueno, pero aquel que viaja cuatro veces, es un cuesta arriba. Y sí. Todavía no hay definido... Peor es cargar nafta. Bueno, sí. Comparativamente hablando, no, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, pero se complica... No todos tienen auto. Se complica gastar cuatro veces en pasaje. Y sí. Todavía no está definido si hay reunión de comisión, cuándo se va a reunir la Comisión de Transporte, pero bueno, les consultamos a ver si el incremento podría llegar hasta fin de año, no trascendió nada. Muy bien, cambiamos de tema, pero tiene que ver con los salarios en este caso, porque había reiterado reclamos de los gremios de que el Gobierno los convoque a derogar y finalmente esta serie de reuniones dan comienzo al día de hoy, o dieron comienzo al día de hoy. Dieron comienzo al día de hoy. Mañana se prevé poder recibir a otros también, a otros sectores, y finalizar con las reuniones el día miércoles. En esta oportunidad hablamos con el referente Marcelo Sánchez de ATE. Se trata de revisar la escalada inflacionaria, cómo afecta en el salario de los trabajadores. Queremos ver cuál es la propuesta del Gobierno. Vamos a escuchar, en este primero, vamos a escuchar cuál es la propuesta, a ver cómo se recupera el salario caído, producto de la inflación. Ese es un tema. El otro tema, pedirle que interceda ya la Ministra del Gobierno, el Ministro de Economía, ante la Ministra de Desarrollo Social, porque ahí están alrededor de 400 compañeros que están ya en condiciones de ser titularizados, y no podemos lograr que hace ya más de dos meses que no nos pasan la documentación. Bueno, eso es una falta de trabajo, de compromiso de ese ministerio, y tenemos lo que hay del gobernador. Pero bueno, ese ministerio no cumple con los... También las titularizaciones de otros compañeros que también están en condiciones de otras áreas, en las comunas rurales particularmente. Y bueno, más que nada, escuchar al Gobierno cuál es la propuesta para recuperar el salario caído. ¿Ustedes llevan una propuesta en cuanto a porcentajes aproximados de cuánto debería ser el salario de un trabajador estatal? Bueno, teniendo en cuenta lo que dice el INDEC, que hoy es más de 110.000, para no ser pobre, indigente. Nosotros habíamos acordado un 44% y queda una cuota. Ese también va a ser un motivo de esta reunión, de pedirle al Gobierno que adelante la cuota de diciembre para que se pague ahora en octubre, y si es posible, con adicional. Porque la situación es afligente, ya no da para más. Continuamos con más información. León llegó el día lunes, después de un fin de semana, en donde hubo actos políticos con la visita del diputado Gabriel Millet. Así es, estuvo Millet en Tucumán, en León rugió. Una gran convocatoria, tal como ellos especulaban que se iba a dar, convocado por Ricardo Busi, quien analizó un balance de la visita del libertario. Bueno, espectacular. Es realmente conmovedor ver el apoyo de la gente, el entusiasmo de los jóvenes, particularmente, que se acercan a la política, gracias a este señor, a este porteño que vino a sacudirnos este fin de semana. La verdad que muy entusiasmado, esto nos oxigena, esto le hace bien a la política, esto es importante para Tucumán, claramente. ¿Cómo han tomado las críticas por parte de varios sectores de esta alianza, justamente, de usted con el Partido Libertario? Bueno, el acto contesta todas las críticas, ¿no? La gente claramente mira para un lado y los políticos para el otro. Estos 30.000 personas contestan claramente tu pregunta. A nosotros no nos importa lo que diga la política. ¿Cree que Juntos por el Cambio se tiene que preocupar en base a lo que ha significado esta visita en vistas a las próximas elecciones? Tienen tan poco timing y tan poco criterio los radicales que un día antes de este tremendo acto nos ponen bolilla negra para cualquier acuerdo, ¿no? Yo nunca los voy a entender los radicales, realmente no sé cómo piensan, cómo razonan y cuál es la estructura de pensamiento que elaboran. Pero lo cierto es que ganarle al peronismo con la unidad de la oposición ya es muy difícil. Ahora, sin la unidad de la oposición es imposible. Así que pareciera que los radicales no tienen vocación de poder, que les queda cómodo estar en la oposición. Y bueno, estos encuentros con Jaldo permanentes, las reuniones con el gobernador, la manera que votan los radicales en el recinto, habla claramente que ellos juegan otro partido, distinto al partido que quiere la gente. Recién Azcara, te le consultábamos acerca de esto y decía, ¿Usted está de acuerdo con la visión de mi ley de un Estado inexistente? Yo estoy de acuerdo con un Estado pequeño, ágil, dinámico, que se ocupe de las cosas esenciales y no de un Estado que se ha convertido en una bolsa de empleo. Cuando mi viejo era gobernador había 40.000 empleados públicos, hoy hay 140.000 empleados públicos y ya no presta servicios el Estado, ni educación, ni salud, ni seguridad. El Estado ha dejado de existir en Tucumán. Muy bien, las palabras de Ricardo Busigabi. Vamos a continuar con más información. ¿Qué pasó en la convención de radicales? Se reunió la convención radical, finalmente le dieron su apoyo para que Roberto Sánchez sea el candidato a gobernador, claro, pero está en un espacio que juntos por el cambio veremos cómo se dirime esta candidatura, donde ya hubo un documento donde se decía que puede ser por consenso, encuestas o internas. Pero también no quiso hablar tanto de Alfaro y se refirió a mi ley, el actual diputado Roberto Sánchez. Se hizo una comisión a donde se va a trabajar con la candidatura del caso mío y bueno, creo que es muy bueno, ¿no? El apoyo que nos están dando todos los co-religionarios para que tengamos una alternativa válida el año que viene para enfrentar al gobierno y dar una alternativa válida a los tucumanos sabiendo que Tucumán es una provincia totalmente viable, nada más que nos vienen gobernando los mismos de hace más de 20 años y estamos en una de las peores provincias de la Argentina, la peor del norte. Ha dejado de ser el faro del norte de Argentino, ha dejado de ser el Jardín de la República y nosotros queremos volver a ser la envidia del norte argentino como lo éramos en algún momento y vamos, estamos trabajando para eso y vamos a hacerlo con mucho esfuerzo y sacrificio y con mucha gente, con mucha gente que se está adhiriendo a este gran proyecto donde estamos recorriendo los distintos lugares de la provincia conversando con la gente y le vamos a dar esa posibilidad de que cambiemos todos los tucumanos, ¿no? ¿Cómo ha tomado las críticas por parte del sector del alfarismo que dijo que los radicales son enanos políticos funcionales a casa de gobierno? Para nada, a ver, yo no voy a poner a hablar que es lo que dijo el alfarismo, yo estoy, si se refiere a los intendentes, los intendentes son oficialistas en sus comarcas, tanto en Yerobuena, en Bellavista, en Concepción, las reuniones que tienen con el gobernador son institucionales totalmente, defendiendo los intereses de cada uno de sus municipios. ¿Qué opina de la visita de Miley, el acuerdo con Fuerza Republicana? Bueno, Miley es un fenómeno, ¿no? Donde se manifiesta el gran problema, lo que acabamos de decir, los desgobiernos que hay a nivel nacional, el desgobierno que hay a nivel provincial, eso es lo que manifiesta hoy. Hay cosas que nosotros compartimos y hay otras que no. En este caso, no compartimos de que la gente pueda portar armas, como alguna vez lo han manifestado, no compartimos de que no haya vacu central, no compartimos muchas cosas de lo que hoy está manifestando Biley, que se puedan vender los órganos de las personas. Pero sí, por supuesto, de que hay un Estado grandísimo, un Estado elefantiásico, nosotros lo veníamos diciendo, en un Estado ineficiente, ineficaz, y son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Bueno, pasó Roberto Sánchez a la visita de Miley, ya lo había anticipado el doctor Sagarese, va a ser de los temas que también va a tocar en su columna. Doctor, adelante, doctor. Bueno, el fin de semana largo, sobre todas las cosas, el día lunes 10 de octubre, va a ser por el 12 de octubre de 1492, que fue el descubrimiento de América por el navegante genovés Cristóbal Colón, que da lugar a toda una, por supuesto, no se llamaba América, eso sucede después del fallecimiento de Américo Vespucio, que es el único que se da cuenta que la longitud y la latitud era imposible que Colón hubiera llegado a las Indias. Por eso jamás hubo indios en América, por eso es que se llama América y no Colombia. Entonces, toda esta cuestión que a través de siglos se ha mal interpretado, que los habitantes de América se llamaban indios, nunca hubo indios, por lo tanto, nunca, no llegó a las indias. El otro tema, bueno, las elecciones en Italia, ganó Giorgia Meloni, ultraderecha, incluso reivindica la marcha sobre Roma en 1922 de Benito Mussolini. Y esto se está dando por la situación que se está viviendo en Europa, por la inmigración que viene de África, de Asia, menor, y por el tema de la inflación, de que no va a haber energía, dado la guerra de Rusia, gas y petróleo totalmente disminuidos. Así que da un panorama bastante oscuro para Europa y ahora que ha comenzado el otoño y a posteriori el invierno, no va a ser fácil. El otro tema es que ayer ganó Lula da Silva tal como se esperaba, pero no por el margen que se decía en las encuestas, que se le daba más de 10 puntos de diferencia con Bolsonaro. Ganó solamente por menos de 5 puntos y van a balotar el próximo domingo 30 de octubre. Así que veremos qué ocurre. El tema no va a ser fácil porque tienen que volver a recorrer Brasil. Brasil también es un país muy castigado, por eso es que hay tantos votos de derecha. Así que no va a ser fácil. Y lo mismo va a pasar acá en la Argentina el año que viene. El otro tema es el, bueno, este de mi ley, que justamente con algo que hay que estar totalmente de acuerdo es el recorte del gasto público. No se puede seguir gastando. Esto es miles de veces, lo voy a seguir repitiendo, es algo terrible. 150 mil empleados en el Estado es una brutalidad. No se puede, tienen que activar de nuevo. No hablen que ha bajado la pobreza porque realmente no es así. 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres. Hay millones y millones indigentes que ha subido la tasa de indigencia. Así que, bueno, todas estas cuestiones tienen que ser vistas. Y el tema, para finalizar, bueno, después dicen buscar fondos para reformular el Canal del Sur. Es un horror, puesto que le acaban de dar 12 mil millones solamente a 7 municipalidades sin rendición de cuentas. Y vamos a dejar para el viernes 14, que va a ser mi próxima columna, puesto que el próximo viernes y lunes son feriados, por la carretera de los sueños rotos, por el periodista de investigación Federico Turpe, que es un desastre para Tucumán. Muchísimas gracias y hasta entonces. Muchísimas gracias a los todos. Viernes 14. No, gracias a... ...información, porque en la jornada de hoy el gobernador Osvaldo Harldo se reunió con la cúpula mayor de la policía y esto nos decía. Sí, la verdad que esto en los últimos dos años viene constantemente en crecimiento, que es una gran mala noticia para San Miguel de Tucumán, desde recordar los videos de la quema de contenedores, el video de la Plaza Independencia, los protectores de árboles, ahora los bancos. Creemos que tendría que haber, hace poquito hemos cumplido 37, 337 años en la ciudad, nosotros llamamos a la reflexión al vecino, tiene que haber un mayor cuidado del espacio urbano. Siempre nos quejamos a veces que nuestra ciudad no era una ciudad moderna, que no era una ciudad que invitaba a vivirla, a disfrutarla, y cuando hacemos estas obras, como la calle La Prida, que tiene dos meses de inaugurada, que todavía por suerte está en garantía todo el mobiliario urbano, nos damos que a los dos meses, a los bancos que están, como esto le quiero aclarar a todos los vecinos, en todas las plazas del mundo, los bancos se ponen con brocas afijadas al suelo, al hormigón. No usan otro elemento, porque se supone que no van a robar un banco en una plaza. Bueno, todos estos bancos, cuando los hemos ido inaugurando, obviamente que están afijados al suelo, sino tener mucho movimiento en el uso. Pero ahora nos obligan a tomar una doble protección, que es soldar, que eso sí quiero decirle, no se usa en ninguna plaza del mundo, porque es antiestético, porque el día que tengamos que preparar algo hay que ir con el amolador y prácticamente romper la base o parte de la base del banco. Bueno, eso no está pasando. Con los bancos que lo estamos soldando, no está pasando con las tapas de bornera de las columnas de alumbrado, que también son muy vandalizadas, en ese caso ya para robar los cables, también estamos soldando. No está pasando con las protecciones de los árboles, que en todas las semispeatonales y en la plaza no han robado. Son hierro fundido, es caro. Lo ideal es no soldar para que uno tenga que sacar fácil, sí, tiene que hacer un trabajo de limpieza o de reposición de la tierra. Pero bueno, ante que son caros y que nos roban mucho, también estamos soldándolo. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de mañana cuando yo necesite hacer algún trabajo, tengo que ir a un amolador y romper. Pero bueno, creo que acá están conviviendo muchas cosas. La principal, te das cuenta, es una ciudad es una ciudad sin presencia policial. Muy bien, escuchamos a Toscano, ya vamos a estar con la nota de Osvaldo Caldo, hacía referencia a Toscano de obra pública del vandalismo en los bancos de calle La Prida y también lo que se construye para proteger a los árboles que también fueron destruidos. Algo que se tiene que cuidar y hace un reclamo de la poca presencia policial. Pero más que eso, también tiene que haber la responsabilidad ciudadana de cuidar los bienes públicos, en este caso los bancos y todos los otros elementos con que están ubicados en la vía pública. Vamos a hablar de deporte. ¿Qué pasa, Ailén? Nada, papá, ¿todo bien? ¿Todo bien? Inición de la semana. Después de un fin de semana con mucho trabajo. Mucho, mucho, cara de cansada. Muy, muy. Viernes, sábado y domingo que bueno, ya lo vamos a estar también contando qué es lo que hicimos el fin de semana. Bueno, mucho bole y que ya lo vamos a tener pero ahora hablamos de Atlético Tucumán. El puntero cayó por 2 a 1 contra Patronato el domingo. Se jugó un partido a las 3 de la tarde donde estuvo la gente de Atlético Tucumán. 1.500 hinchas pudieron asistir al partido. Facundo Saba y Pusineri. Llega el primero, Ailén. Ahí está el primer tanto a los 4 minutos del primer tiempo. Cabezazo de Colónel, centro que llegó desde la derecha de carrera. y el 1 a 0 el cabezazo al palo más lejano el arquero. Con centro y cabeza de Coronel marcando el primer tanto de la tarde. Llegaba ahí la pelota a dar en el palo. Patronato que buscaba Lampe que se tiraba en la pelota que se iba afuera insinuaba el patrón y minutos después va a llegar la igualdad. Ahí ven, ¿con quién le toca Atlético el próximo partido? Contra Platense el próximo miércoles. ¿Y acá? Y acá San Martín. El 1 a 1 Estigarribia llegaba a la igualdad para el equipo local. El Exa Martín de cabeza figura del... Si hubiera hecho algo de eso acá todos decían lo mismo, ¿no? De Estigarribia Otra vez Carrera Remate cruzado se lamentaba Carrera que después iba lesionado Ailén. Si Segundo tiempo en marcha Patronato que buscaba Atlético que trataba de defenderse y va a llegar el segundo gol de Patronato Medina Medina que va a rematar luego de este intento de Quintana le llegaban por la derecha Atlético Lampe que rechazaba tapado el arquero pero antes del segundo tenía esta contra se lo va a perder el polaco el polaco Menéndez y viene el arquero la tapa el arquero pone la patita mira Ailén recibe Menéndez podría haber cambiado la historia y acá llega Medina Ailén ahí está el segundo gol para sellar el triunfo de Patronato por 2 a 1 con Atlético Tucumán Patronato que estaba que con este se hace quiere salvarse quiere salvarse del descenso junto con Aldo Sibi ahí está Aldo Sibi la tiene complicada lo miran Aldo Sibi le meten 3 está complicadísimo el equipo Mar Platense bueno el patrón que se ponía 2 a 1 en un partido de vuelta el lamento de Lampe que acá iba a tapar un mano a mano como queda Atlético a la tabla detrás de Boca si queda segundo Boca quedó primero que juega con Boca va a estar jugando con Gimnasia y Racing visitará a Defensa y Justicia Boca Boca también de visitante claro Atlético Complatense entonces acá en Tucumán el próximo miércoles y los rivales más directos pueden tener Atlético de perder por el título en calidad de visitante después estamos con San Martín con San Martín que empató el día viernes quedó cuarto con este resultado y con esta ubicación en la tabla ya directamente en el caso hay que esperar el último partido que será el próximo lunes arranca derecho pero ya empieza octavos de final para el reducido y en volei anticipamos y volei el torneo Manolito que se estuvo jugando en Tucumán de Gimnasia que fue organizado por el club de Tucumán de Gimnasia también muy bien continuamos con más información Franco Damián porque comenzó la campaña de vacunación tal como se había anunciado sobre fines de la semana anterior una campaña muy importante que se va a desarrollar a lo largo y ancho de todo el país que tiene como objetivo colocar una dosis adicional de la vacuna triple viral que protege contra el sarampión la rubiola y paperas y además una dosis adicional de la vacuna contra la poliomielitis esto tiene como objetivo reforzar el sistema inmunológico de los niños y de la población en general para evitar que ingresen al país estas enfermedades que lamentablemente por las bajas coberturas de vacunación que hay en el mundo están resurgiendo en algunos países y nos exponen a la llegada de las mismas a nuestro país así que bueno muy contentos por la convocatoria y por el trabajo articulado que se realizó con el Ministerio de Educación de la provincia que puso a disposición de nuestro sistema todos los establecimientos escolares del territorio para que podamos llegar más rápido y mejorar a todos estos niños ¿Esta vacuna se aplica a los niños pequeños en qué edades? Sí, se aplica a los niños entre los 13 meses y 4 años de edad justo un día antes de cumplir los 5 años están incluidos todos esos niños así que bueno plantearle a los papás de que si no tienen la oportunidad de vacunar a los niños en la escuela y si son niños más chiquitos que no están todavía en edad escolar la vacuna está disponible en todos los vacunatorios públicos y privados de la provincia para que puedan acercarse a lo largo de todo este mes ¿Con todo lo que pasó con el COVID por ahí se entendió la importancia de la vacunación siempre no solo justamente con el COVID? Sí, así es de todas maneras nuestra provincia siempre se ha caracterizado por tener altas coberturas de vacunación en todas las otras vacunas en la Argentina en general y Tucumán en particular es una población que entiende de la importancia de la vacuna los papás apoyan la vacunación y bueno eso estamos viendo reflejado en este momento donde prácticamente todos los niños que corresponden al nivel que estamos vacunando están acompañados por su papá y están recibiendo las dosis correspondientes ¿Hasta cuándo va a durar la campaña? Hasta mediados de noviembre se extiende por todo este mes de octubre finaliza el 14 de noviembre sin embargo plantearle a los papás que no se dejen estar que concurran a lo largo del mes de octubre pretendemos que los días de noviembre sean para ajustar y buscar aquellos niños para los cuales haya sido dificultoso llegar a vacunarse pero tenemos que aprovechar el mes de octubre en particular y sobre todo las primeras semanas muchísimas gracias recordar que el refuerzo de vacunación se va a estar llevando a cabo durante todo el mes de octubre hasta el 14 de noviembre a los papás a tenerlo en cuenta para que las fechas no se pasen continuamos con más información y hacíamos referencia que el gobernador en la mañana de hoy se reunió con la plana mayor de la policía donde se hablaron diversos temas y también hicieron referencia a los operativos de allanamiento que se llevaron a cabo los últimos días accionar que ha sido acompañado nobleza obliga por el poder judicial de la provincia de Tucumán y en ese sentido hemos tenido una cantidad de allanamiento muy importantes allanamiento mayoritariamente con resultados positivos cuando digo resultados positivos quiere decir que estamos sacando de circulación una cantidad de armamentos muy importante en la provincia de Tucumán también estamos sacando de circulación cientos de delincuentes que transitaban todos los días por las calles de nuestra provincia pero además como nunca en la historia estamos secuestrando una cantidad importante de droga tanto de cocaína como de marihuana sobre todo el fin de semana en la zona de San Pedro de Colalao que hemos secuestrado una cantidad importante de marihuana que se estaba procesando en ese lugar por eso estamos sobrevolando con el helicóptero también estamos haciendo patrullaje con las diferentes unidades tanto el grupo cero como la digedrop como así también ese operativo lapacho que hemos implementado oportunamente también está dando sus resultados concretos como es el hecho de secuestrar cubiertas que vienen del norte de la provincia del norte del país una gran actividad durante toda esta semana una actividad muy buena por parte de la policía que aprovecho para felicitar el trabajo realizado en cuanto a todos los allanamientos que se han realizado en todas las regionales con el secuestro de varios vehículos con el secuestro de droga con el secuestro de armas de fuego este secuestro de marihuana que fue muy importante uno de los más importantes que tiene Tucumán el tema de vehículos recuperados también que habían sido robados la policía viene trabajando muy bien se está viendo una policía activa una policía comprometida es decir que la decisión que nosotros hemos tomado en cuanto a la actitud que debe y tiene la policía de Tucumán ha sido acertada ya estamos teniendo resultados importantes en cuanto al accionar de nuestra fuerza y hoy le hemos pedido a cada jefe de regional le hemos pedido a cada jefe de las diferentes unidades que redoblemos los esfuerzos y profundicemos los trabajos se llevaron a cabo 11 allanamientos en los cuales todos han sido exitosos hubo detención de personas secuestros de vehículos armas y drogas así hacían referencia se llevaron a cabo 11 medidas de allanamiento 4 en la ciudad capital y 7 en el sur de la provincia todas arrojaron un resultado exitoso ya que se llevó a cabo una investigación ardua por el personal de esta unidad a mi cargo en todos los domicilios fueron altamente positivas la causa dio inicio por unas extorsiones que se venían realizando acá en el sur de la provincia las víctimas eran de la localidad de la Madrid donde se da inicio esto desde mediados del año pasado una investigación conjunta con todo el personal de esta unidad se logró la detención de dos personas de sexo masculino también el secuestro de cuatro vehículos y uno de los cuales es de una de las víctimas se secuestra celulares tarjetas de memoria armas y municiones y entre los secuestros también hubo dinero en efectivo y documentación que se relaciona al hecho de la encuesta se iniciaron las obras en el centro de desarrollo infantil en San Cayetano con la presencia del presidente del consejo deliberante Fernando Jury quien estuvo acompañado por concejales el secretario a nivel nacional Gabriel Jedlin bueno estamos recorriendo los barrios de la capital que acá por iniciativa del concejal Nagle se va a construir un nuevo CDI en este barrio que tiene una inversión aproximadamente de 43 millones de pesos creo aproximadamente bueno va a dar soluciones a las familias de este barrio para todos aquellos niños o aquellas mamás o hermanas o familiares que quieran dejar a sus chicos en este centro de desarrollo infantil para que puedan ir a trabajar bueno son acciones que viene desarrollando el gobierno el gobierno tanto nacional como provincial a nivel nacional con el acompañamiento del jefe de gabinete el doctor Juan Mansur y acá en la provincia de Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo así que bueno acá nosotros como miembros del consejo deliberante de la capital también acompañamos lógicamente y hemos contribuido para el proyecto de esta obra reitero por iniciativa del concejal Nagle que bueno este es un trabajo mancomunado entre la provincia entre la nación la provincia y en este caso el municipio representado por el consejo deliberante estas obras se encargan en distintos puntos así es hoy hay en construcción 14 SIC en toda la provincia es de un grupo de si no me equivoco de más de 20 SIC que se están realizando nos contaba el senador Yedlin que se está inaugurando un SIC un CDI por día a nivel país y bueno la verdad muy contento de que esta obra esté llegando a nuestros barrios de la ciudad de la mano del consejal Nagle respuesta concreta a la familia a través de los chicos si totalmente es una gran obra donde comienza con una guardería y termina siendo un polideportivo prácticamente porque si bien ya está la cancha de fútbol se agrega la cancha de básquet de volei entonces tienen las familias la contención para sus niños pequeños a la hora de ir a trabajar y también para los niños niñas y jóvenes un espacio para que puedan desarrollar otras actividades deportivas también aparte del fútbol que se hace hoy en día Muy bien antes de hablar de San Martín en el juzgado de la novena nominación se rechazaron todos los amparos interpuestos tanto por la lista de esperanza y la junta electoral desestimando toda acción que pretendía anular las elecciones anteriores y convocar a nuevas en síntesis desestimaron todo lo planteado por ellos esto es relacionado al gremio de ATEP ustedes saben que hubo una polémica acá hablaron Brito y Toledo con relación a que podría haber elecciones nuevas el 6 de noviembre según esto el juzgado de la novena nominación rechazó todos los amparos interpuestos tanto por la lista de esperanza y la junta electoral por lo tanto no habría elecciones el próximo 6 de noviembre tema del cual vamos a profundizar mañana a mañana como dicen los brasileños o en portugués ¿qué hacemos? diga ahora vamos con San Martín vamos con San Martín que empató el viernes por la noche en Jujuy contra Gimnasia el lobo estamos viendo como sale San Martín a la cancha quedó en cuarto lugar en la tabla de posiciones muy bien el santo con camiseta alternativa la tradicional para el lobo jujeño donde el equipo local ya sin chance de nada no jugó Luquete él no atajó en el local el ex recano jugada que estaba anulada San Martín se iba a poner en ventaja a los 32 minutos del primer tiempo ahí tenemos hermoso el festejo ya estamos con la reiteración de los goles estamos a full gran esfuerzo de los chicos ahí en operaciones Miritelo marcó el gol para San Martín de Müller como le dice cariñosamente un amigo de Müller ahí está el gol vendrá el centro de la derecha de Jordán señorita cabeza de Miritelo cabeza de Miritelo que después se perdió un hito ¿no Ailén? sí también la misma jugada un centro de Jordán y no pudo conectar Miritelo 13 goles tiene Miritelo en el campeonato una cifra que no es mala teniendo en cuenta que el recién adicional de Tiguerri había convertido 8 imágenes del segundo tiempo donde el lobo va a conseguir la igualdad gol de Palavecino ahí marcando el 1 a 1 que no se iba a modificar hasta el final el 1 a 1 para la gimnasia de Jujuy este es Darío Franco gran volante de New Soul Boys campeón de la Copa América con la selección una grave lesión en Guayaquil en Ecuador le impidió estar en el Mundial de Estados Unidos bien el próximo compromiso de San Martín ¿cuándo? el próximo lunes contra Flandria jugaría el último partido a las 3 de la tarde en la Ciudad Instituto con Morón completan la fecha San Martín tiene que ganar y esperar cómo le va a Gimnasia de Mendoza y también a Gimnasia de Mendoza con Atlanta y también a Instituto pero más depende de hoy San Martín hoy está cuarto y comenzaría directamente desde octavos desde octavos y ahí y ahí se comienza con un partido en cancha neutral no es que va así de vuelta es con un partido puede pasar cualquier cosa hay que ver a San Martín cómo le va esperemos que gane porque perdió muchos puntos con equipos que estaban abajo y desaprovechó esas oportunidades que tuvo y hoy lo tiene en cuarto lugar y ya va a pelear por el segundo descenso pero desde octavos muy bien Gaby tenés más información para continuar en Teleflash vamos a continuar con más información en la jornada de hoy dialogamos con Gonzalo Blasco quien es el referente presidente de Apro Honor para consultarle cómo está la cosecha y también realizar un balance del dólar soja en los próximos días se va a empezar a cosechar lo poco que se ha sembrado ahí cuando uno como decimos en el campo mete la cosechadora ve lo que hay realmente lo que podemos hacer antes estimar pero a veces es certero y a veces no las estimaciones una campaña muy complicada en la provincia hay pocas hectáreas con cultivos de invierno porque hemos tenido un verano muy duro con poca lluvia en abril y mayo poca lluvia que son los dos meses determinantes en cuanto a la lluvia que te pueden generar un perfil de humedad en el suelo como para que vos hagas cultivos de invierno como eso no ha pasado es muy poco lo que hay y en cuanto a los lotes hay de todo muy pocos buenos y muchos regulares y malos incluso con lotes que a lo mejor no se van a cosechar con respecto al fin del dólar soja que balance se hace también y bueno el dólar soja tiene dos mal llamado dólar soja porque no existe un dólar soja es un tipo de cambio para la producta para la soja que se podía vender en septiembre tiene dos lecturas una lectura por parte del gobierno en el cual es una medida que le ha permitido recaudar muchos fondos provenientes de la venta de soja de la zona donde realmente han tenido en esta última en la campaña pasada una buena cosecha y había un remanente de soja bueno los productores se han animado a vender por una condición que es un poco menos perjudicial que la que tenemos hoy en octubre con un tipo de cambio que otra vez nos lleva la soja a valores muy bajos ¿no es cierto? esa es una lectura por parte del gobierno ha cumplido su objetivo ha recaudado inclusive más de lo que decían el economista Eduardo Robinson hizo referencia al dólar tecno que será anunciado en horas por el ministro de economía lo que se está hablando hoy por hoy en el mercado es que se está trabajando que digamos el equipo económico estaría trabajando en lo que se ha denominado un dólar llamado tecno un dólar para tecnológicas que es precisamente tratar de estimular las exportaciones del sector del software y de otros productos similares a los efectos precisamente de generar más ingresos de divisas porque sabemos que estamos bueno en los meses en los cuales disminuye el ingreso de lo que tiene que ver con la cosecha gruesa es decir de la soja y por lo tanto el gobierno trata de estimular a distintos sectores que también exportan en menor cuantía por supuesto como precisamente lo denominado el sector denominado de economía del conocimiento tratar de estimular para que haya más liquidaciones y tratar de estimular al sector bajo distintos aspectos que vamos a tener las precisiones durante el curso de la tarde y justamente masa presentó el dólar tecno y auguró que la economía del conocimiento exportará 10.000 millones de dólares en 2023 lo hizo en un acto en el CCK nos vamos Gaby como buen lunes costó llegamos al final y los esperamos mañana a partir de las 19 horas por aquí por la pantalla de Canal 5 buenas tardes hasta mañana Clima Zoom pronóstico del tiempo para Tucumán la jornada del martes presentaría cielo despejado en la provincia se espera leve ascenso de temperaturas para San Miguel de Tucumán templado por la mañana con 17 grados de mínima cálido por la tarde con 31 grados de máxima pronóstico extendido se esperan desmejoramientos de las condiciones durante la jornada del miércoles con tormentas dispersas por la tarde ocasionales chaparrones por la noche y descenso de la temperatura máxima se espera 25 grados de máxima con mínima de 14 grados la temperatura mínima descendería a 11 grados durante la jornada del jueves cielo parcialmente nublado con 27 grados de máxima para el viernes cielo despejado con ascenso de temperatura se espera tarde cálida de 31 grados la temperatura mínima marcaría 12 grados con fresco matinal muy contento por lo que hoy está ocurriendo en la provincia de Tucumán que no es otra cosa que la 62 edición de este septiembre musical este septiembre musical que se lo viene realizando en nuestra provincia del año 1960 y esto muestra clara la decisión política institucional de revalorizar lo nuestro nuestra cultura nuestra tradición 100 escuelas academias de folclore la verdad que esto nos llena de orgullo como Tucumán o nos llena de orgullo como gobierno de la provincia y agradecerles agradecerles a todas estas escuelas y academias que han venido desde la capital y de cada rincón de la provincia de Tucumán que han venido a revalorizar nuestra cultura nuestra historia muchas felicitaciones a cada papá a cada mamá a cada bailarín a cada artista a cada uno de los conjuntos que han venido así que la verdad que como Tucumano viva Tucumán viva la Argentina y viva estas 62 ediciones del septiembre musical en la provincia de Tucumán Gobierno de Tucumán Gobernador Osvaldo Jaldo En todo living octubre es de mamá lo festejamos con 6 votas sin interés sí sin interés escuchó bien contamos con un amplio stock de entrega inmediata directo de fábrica con 20 años de experiencia y el mejor asesoramiento con el confort estilo y calidad de siempre regalá amor regalá todo living pensar que cada compra te puede llevar a Qatar 2022 eso es pensar en macro por eso pagá con tus tarjetas Visa Macro y sumá chances para viajar a Qatar 2022 gracias a Visa llega algo que te va a emocionar llega el Norte Rock con las pelotas Miranda Tur Soy Gotuso y mucho más conseguí tu entrada canjeando 3 tapitas más mil pesos o ingresé en cervezanorterock.com.ar y disfruta el evento del año con todo 15 de octubre Avenida Perón y Bascari Programacus Escapadas con Candy Viajes el experto en vacaciones para disfrutar a pleno de las aguas termales escapada a Termas de Río Hondo o a la provincia de Entre Ríos a descubrir Termas de Federación visita Soñada a Bariloche con desayuno incluido y coordinación permanente o viví la sorprendente experiencia Cataratas como nunca antes Escapadas únicas Escapadas inolvidables con Candy Viajes el experto en vacaciones Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software ustedes ya lo conocen lleva 3 años del lanzamiento Mami Javier acaba de ingresar el cheque electrónico para la recaudación del club Ah fantástico Tenemos tatrame nuevo para las clases de Pecuanda Llegó el seguro de extractor Ah, usa esta tarjeta ¿Lista el pasamos que pedimos hace un rato? Se acaba de aprobar en el instante Señoras, señores tenemos datacenter propio Pensa en tu negocio Pensa en tu vida Pensa siempre en grande Pensa en macro La mejor comida casera y saludable está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten Te esperamos en Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 Construimos uno de los centros de biotecnología líderes en la región del SIVA En nuestros primeros 15 años te invitamos a sumarte y formar parte de la Universidad de San Pablo T Durante todo septiembre podrás inscribirte para comenzar a estudiar en 2023 a valores 2022 Consultas en www.uspt.edu.ar o visitanos en San Martín 435 Universidad de San Pablo T Seco Cola ¿La probaste? La probaste ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Probala! Seco Cola ¡Probala y compará! Pensar que cada compra te puede llevar a Qatar 2022 es suspensar en macro Por eso pagá con tus tarjetas Visa Macro y sumá chances para viajar a Qatar 2022 gracias a Visa Yo siempre digo lo mismo para nosotros es un orgullo recibir a jóvenes jóvenes que sobresalen en actividades deportivas Hoy nos tocó un caso especial Ignacio es el representante de la actividad deportiva más importante en el mundo te diría como es el fútbol Agradecerle nuevamente a la legislatura de Tucumán por este reconocimiento y obviamente nuestras felicitaciones a Ignacio por los logros que son logros personales Agradecerle al presidente de la legislatura porque sin el apoyo de él esto no podría ser posible necesitamos necesitamos que los jóvenes tengan ejemplos a seguir La verdad que siento mucha felicidad muy orgulloso porque está toda mi familia mis amigos la verdad que muy contento por este momento Este es un evento que nos une a todos más allá de las ideologías políticas que legisladores de diferentes espacios y lo único que queremos es reconocer a Ignacio y también a su familia la institución que lo cobijó como es Atlético Tucumán y que los logros que él tiene son el orgullo de todos los tucumanos Fama y Ya Capital Nacional de la Empanada Cambiando para convertirla en la ciudad más bonita y más querida Mejor que decir es hacer y lo estamos haciendo Plan Integral de Urbanización Visite Fama y Ya Los esperamos con el corazón Intendencia Doctor José Orellana Gobernador Osvaldo Jalto ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad Seco La calidad de vida y el bienestar que le genera a la gente es muy importante es por eso que hemos decidido hacerlo nosotros y con aporte propio del municipio para que la gente tenga su propio gas Desde ahí tiene esa calidad de vida que es importante y que tengan los vecinos de San Miguel de Tucumán En este caso en el barrio San Francisco con 54 vecinos que se han incorporado ya prácticamente al uso del gas Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de Todos Tu Medida Candy Viajes Crisóstomo Álvarez 492 Pensar que cada compra te puede llevar a Qatar 2022 eso es pensar en macro Por eso pagá con tus tarjetas Visa Macro y sumá chances para viajar a Qatar 2022 gracias a Visa En Todo Living Octubre es de mamá Lo festejamos con 6 cuotas sin interés Sí, sin interés Escuchó bien Contamos con un amplio stock de entrega inmediata directo de fábrica con 20 años de experiencia y el mejor asesoramiento Con el confort estilo y calidad de siempre Regalá amor Regalá Todo Living